¿Qué es la Fuerza Amarilla? Primero, no tengo que nada ratificar que nuestra razón de ser es la Fuerza Amarilla. Nuestro objetivo primordial es proveer la plataforma para y por la Fuerza Amarilla, iniciando desde los líderes de las cooperativas. Los protagonistas son ustedes, los actores principales son ustedes, el que tiene el reto y compromiso de garantizar la evolución del servicio, son ustedes. Nosotros somos su herramienta de trabajo. Para nosotros es muy importante entender cómo ustedes están viendo y nos están evaluando a nosotros. Y entendimos que tenemos que trabajar con los taxistas legalmente constituidos. Ese es el camino, no hay otro. Primero, ¿por qué nexo ilegal? Nexo ilegal, ¿por qué? Exactamente. Nexo es legal y es muy sencillo porque cumple con la regulación 070 de la Agencia Nacional de Tránsito. Segundo punto, vehículos de color. Pregunto, ¿alguno va a colocar vehículos de color en su cooperativa? Entonces, nexo no puede tener vehículos de color porque las cooperativas son las que manejan el panel de control. Son el que aprueba el conductor, lo rechaza o lo suspende. Bueno, de verdad que muchas gracias por su participación. ¿Alguna otra pregunta o algo? Bueno, muchas gracias. Un honor. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!